Aún estamos a mitad de año y es muy pronto para hablar de la premación de los Oscars, pero ya podemos ir viendo qué películas podrán ser una de las fuertes candidatas para una nominación. No, no hablamos de las películas de Hollywood y sus grandes superproducciones, sino del cine de nuestro país. Te hablamos de Retablo, la película del director Álvaro Delgado Aparicio, que se figura como una de las mejores del 2019 y con una fuerte posibilidad de competir para obtener una nominación a los premios Oscar como Mejor Película en Habla Extranjera. Esta película firmada totalmente en Quechua ha representado a nuestro país en diferentes festivales de cine internacionales, incluyendo el Festival de Cine Internacional de Berlín y resultando ganadora en ocho oportunidades. Aunque el proyecto estuvo presente desde el 2010, se empezó a rodar recién en el 2016 en la ciudad de Ayacucho. Tuvo una preproducción de siete meses y una producción de seis semanas. El guión fue escrito en español, pero la idea de rodarla enteramente en Quechua fue sugerida por la actriz Magali Solier, la cual fue aceptada por el director debido a que brindaba autenticidad a la historia. Daniel Cayo fue elegido para el personaje de Noé, mientras que Magali Solier para Anatolia. Ambos son padres de Segundo, personaje principal de la película. Para elegir el actor correcto para este personaje se hizo un casting abierto visitando todos los colegios de la provincia de Huamanga. El joven, Junior Benjar, fue elegido gracias a su naturalidad y el talento nato en la interpretación sin haber participado antes de en una película. Segundo, Paukar es un adolescente ayacuchano que aspira a ser un retablista igual que su padre Noé, quien también es su mentor. El lazo que tiene con su padre es uno y muy fuerte e importante para él, pero todo eso cambia cuando camino a una fiesta patronal Segundo observa por accidente a su padre en un acto que hará que todo su mundo se venga abajo. Retablo aborda en un contexto bastante conservador el tema de la homosexualidad, convirtiendo la película en una obra sobre amor y tolerancia. Retablo se estrenó en nuestro país en el mes de mayo, pero si aún no la has visto, ¿qué estás esperando? Es una de las películas peruanas más premiadas en los últimos años y una posible, muy posible, candidata para la nominación de los premios Oscar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.